La esperanza es nuestra ancla, es la ancla firme y a mí me encanta el concepto de ancla Y escúcheme bien, si lo piensan bien, el ancla del barco no cambia la corriente, ni las olas, ni el viento El ancla del barco no lo hace, porque Dios nunca te prometió una vida sin problemas ni pruebas Es parte de la vida Y el ancla me gusta porque habla de eso, simplemente va al fondo donde está todo en calma y quietud Y ofrece estabilidad a un barco que está siendo golpeado Imagínense, algo por debajo de la superficie, por debajo de las olas, de los vientos Es lo que proporciona estabilidad al barco que está en la superficie Recibiendo la tormenta, como nosotros muchas veces, como la humanidad, como el Paraguay Estamos recibiendo tormentas Cuando el viento y las tormentas azotan aquel barco, el ancla le ayuda a poder soportarlo La Biblia usa la imagen del ancla para enseñarnos una verdad espiritual bien profunda La cual podemos aplicar al sufrimiento y a la incertidumbre Porque esto es lo que causa esta situación que vivimos hoy, esta enfermedad, esta pandemia Dos cosas, sufrimiento e incertidumbre Entonces tenemos como un futuro incierto Pero yo quiero decirle algo No tengas miedo de dejarle un futuro incierto a tu Dios que es conocido Y no le sorprende nada Mi futuro incierto está en la mano de mi Dios que conozco Y sé que Él es soberano Y tiene el control absoluto de todas las cosas Nada a Él se le escapa Mi paz está en Él Y vamos a hablar de eso Entonces cada vez que tengas miedo del porvenir Entregale a Dios todo lo que va a venir Él ya está allá esperándote Paz Pero bueno Si usted no tiene un ancla de la esperanza Estará a la deriva en su vida La desesperanza lo llevará a un lado o al otro Lo hará naufragar Un barco que está a la deriva naufraga Un barco que naufraga es porque es destruido Cuidado Hay mucha gente que hoy vive a la deriva Hay mucha desesperanza por todos lados No es para menos Está complicada la cosa Nuevamente yo no voy a hablarle a usted De cómo no tener tormentas Ni de cómo evitar pruebas Yo quiero que ustedes sepan que Pueden tener un ancla firme Hasta los grandes transatlánticos Así gigantescos Esos petroleros que llevan Cientos de millones de toneladas Necesitan anclas Y no solamente un ancla Y muchas que tienen Tres, cuatro, cinco o varias anclas Todos necesitamos un ancla Y mientras más grande Más anclas Porque necesitamos Tener estabilidad Y ahora quiero ir a algunos principios Que son como anclas De esperanza Que nos mantienen Están firmes en la tormenta No están por orden Necesariamente Aunque el primero Que voy a decir ahora Sí está en número uno Y quiero que anoten Primer punto Que tenemos que entender Nuestra verdadera Ancla de esperanza Es en Dios Y no en los hombres Gloria a Dios Por los profesionales La salud Oramos por ello Y confiamos en ello Pero nuestra esperanza Está en Dios El escritor de Hebreos Justamente lo que estuvimos leyendo Nos dice que nuestra fe En Jesucristo Y Jesucristo mismo Es esa ancla Que usted y yo Necesitamos para navegar En la vida Piensa en Jesús Como el ancla De su vida Cuando el viento Y las tormentas De la vida Lo golpeen Jesús Lo sostendrá Firme Y aflote Él puede impedir Que usted Él puede impedir Que usted se hunda En el mar Claro que sí De la desesperación Él puede ayudarle A soportar esas tormentas Y permanecer firme Él puede hacer eso Pero las tormentas Están Ahora Yo quiero decirle A lo de acá Yo sé que tenemos Fe en Dios Ahora Tu esperanza ¿Dónde está? Porque fe y esperanza Parecen iguales Caminan de la mano Pero no lo son Yo ya prediqué De eso una vez Sí Tengo fe Pero al final Nuestra esperanza ¿Dónde está? Parece que dependemos De nuestra esperanza Están a ver Qué sale en el diagnóstico Cómo está la cuenta Quién es nuestro contacto Qué dice el gobierno ¿Dónde está tu esperanza? Y la Biblia es clara Salmos 42 11 ¿Por qué estoy Y desanimado? ¿Por qué está tan triste Mi corazón? Pondré mi esperanza En Dios Nuevamente lo alabaré Mi Salvador Y mi Dios Escúcheme bien Nuevamente Dice ahí Eso quiere decir Que hasta el salmista Vivió una crisis Y se pudo haber Desesperado Puesto su confianza Puesto su confianza En algo O en alguien Que no era Dios Pero Dice Volvió en sí Y puso nuevamente Su alabanza Y esperanza En Dios Cuando sientas Que no puedes más Y la esperanza Se te va Haz lo que hizo El salmista Alaba a Dios En medio de tu crisis En medio de tus problemas En medio de tu situación Y nuevamente Volvé A confiar En Él El salmista Tuvo esa misma crisis Hay bendiciones Y que depositamos Nuestra confianza En Dios Vamos a tener paz En medio de esas tormentas Que estamos viviendo Porque nuestro barco Está seguro Está anclado Y miren lo que dice Jeremías 17.7 Jeremías Después le voy a hablar Más de Jeremías Jeremías Se le decía El profeta Llorón Pero Jeremías 17.7 Que dice Pero benditos Son los que Confían en el Señor Y han hecho Que el Señor Sea su esperanza Y confianza Él es Nuestra Única Y verdadera Esperanza No solamente Basta tener fe En Él Sino que confiar Y esperar En Él Hacé lo que Tengas que hacer Pero al fin Y al cabo Dios tiene siempre La última palabra Miren que Más que nunca Estamos viendo Que eso es verdad Pronósticos Catastróficos Catastróficos Hoy en sus casas Hago de alta No pierdan La esperanza Satanás viene A robarte Eso No dejes No permitas Pero eso voy a hablar Después Otro principio Importante Sobre El ancla De la esperanza Es que la esperanza Nos da El mismo Espíritu Santo De Dios Es el Espíritu Santo De Dios Quien nos da Esperanza Romanos 15 13 Vamos a Romanos 15 13 Dice así Le pido a Dios Fuente de esperanza Que los llene Completamente De alegría Y paz Porque confían En Él Entonces Rebozarán De una esperanza Segura Mediante El poder Del Espíritu Santo De Dios Dios A través Del Espíritu Santo Nos da Esperanza Es algo Espiritual Cuando hablas Con la gente Y después De orar Empiezan A ver Sus caras Riendose En medio De las lágrimas Y te dicen Pastor Algo me pasó Sentí paz Cuando oraste No es cuando Ores Dios Vos podés Experimentar La misma paz Sin necesidad Que nadie Venga a orar Por vos Pero si querés Que alguien lo haga No hay problema Es Dios Que te está Dando esperanza Te está Cobijando En medio De esta Tormenta Él está Fortaleciendo Eso en tu vida Busca de Él Él nos da De su Espíritu Santo Para fortalecernos Y darnos Esa esperanza Que sobrepasa Entendimiento Es más La esperanza Luego no tiene Que ver O no tiene relación Con que las cosas Estén bien Todo lo contrario La esperanza Empieza a actuar Cuando justamente Vemos que las cosas No están bien Esperar Por lo mejor Por la voluntad Perfecta de Dios Y vamos a continuar Otro principio Y esto es Me encanta Su palabra Es la fuente De nuestra esperanza Hermanos Su palabra La Biblia dice En Salmos 119 114 Agárrense De esas promesas Hermanos Salmos 119 114 Dice Tú eres Mi refugio Y mi escudo Tu palabra Es la fuente De mi esperanza Esta es la fuente De tu esperanza Salmos 135 Yo cuento Yo cuento Con el Señor Si cuento Con el En su palabra He puesto Mi esperanza No en hombres No en diagnósticos En su palabra Puse mi esperanza La palabra De Dios Es fuente De nuestra esperanza Debemos De leerla Debemos De estudiarla Y debemos De memorizarla Sus promesas En ellas Nos sostendrán En tiempos Difíciles Por eso Es importante Memorizarse Todo lo que Pueda La palabra De Dios Porque van A ser Como archivos En tu cerebro Y en tu corazón Que cuando Vengan Las noticias Que vienen A robarte Tu esperanza O agarrar Y quitar El ancla De ellas Para que tu Barco Vaya a la deriva Son las promesas De Dios Que sabes Las que van A empezar A activar Algo en vos A tener Esperanza Nuevamente A pesar De lo que Te digan Pero tenés Que memorizarte Tienen Que aprenderse Hacer De sus Promesas Nuestra Esperanza Nuestra Ancla En medio De un Mar Turbulento La palabra De Dios Es inamovible Por eso Es la mejor Ancla Las anclas Están Hechas Normalmente De De una Sola Pieza Es como Un Acero Hayor Fundido Porque No se Puede Romper Es pesado Es sólido Es fuerte Tienen que sostener El peso Del barco Y aparte Otra vez La embestida De los Vientos Las olas El agua El agua Es así Nomás Entonces Tu ancla No puede Ser cualquier Cosa Por eso Es que Nosotros No metemos Mucho En la Desesperanza Porque Nuestras Anclas Son Débiles Son Anclas De Isopor Pero El ancla Más fuerte Es la palabra De Dios Porque La palabra De Dios Es Inamovible Inconmovible No cambia Pero la palabra De Dios Está firme Miren Dice Mateo 24 35 Mateo 24 35 Dice El cielo Y la tierra Pasarán Pero Mis palabras No pasarán Inamovible Firme Lo que Dios Te prometió Que sea Un ancla En tu vida Para que Te de fe Y puedas Sobrellevar La situación Que vivís Hay gente Que sabe Que Dios Le prometió Algo Y vienen Las tormentas A querer Agarrar Y hacer Hundir Nuestro Barco Pero Ustedes Saben Que Dios Le prometió Algo Que todavía No vieron Yo quiero Que esa Promesa Que Dios Te hizo Te ancle A la esperanza Y digas No voy A morir Esta es Algo Que todavía No pasó Y Dios Me prometió Y voy A verlo Aferrata Pero para eso Necesitamos 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 Al siguiente Principio ¿Sabes? ¿Cuál es la Promesa Que Dios Me dio? No sé Pastor Otro principio Nuestra Ancla Es la Oración La oración Es un Ancla Primero Nos conecta A la Fuente De toda Esperanza Que es Dios ¿Cómo vas A saber Lo que Dios Te prometió Si no Hablas Con Él ¿Cómo Vas A saber Lo que Dios Tiene Para tu Vida Si no Tienes Conversaciones Con Él Y uno Conversa Con Dios A través De la Oración Y la Lectura De la Palabra De Dios Buscal En tu Intimidad Hoy Tenemos Versiones Para Elegir Te aseguro Que más De uno Acá Tiene Más De dos O tres Biblias En su Casa Y si No Tienes Ni Una Agarra Tu Celular Para Elegir Dios Te pone Por Todo Lado Su Palabra Quiere Hablarte Tiene Algo Que Decirte Tiene Un Ancla Que Darte Te Va A sostener Cuando Venga La Tormenta Va A hacer Que No Te Vayas La Deriva Orá Cuando Estamos Desesperados Orá Romanos 12 12 Que Dice Romanos 12 12 Dice Así Yo leo La Nueva Traducción Alégrense Por La Esperanza Segura Que Tenemos Tengan Paciencia En Las Dificultades Y Sigan Orando Sigan Orando No Es Algo De Un Momento En Una Situación Es Algo Que Tiene Que Ser Normal Para Nosotros Y Para Cuando Vengan Las Tormentas Nosotros Estamos Con Nuestra Ancla Fuerte Reluciente Firme No Tenemos Miedo Somos Marineros De Agua Pesada Mareas Altas Duras Porque Estamos Afilados Con Dios Estamos En Oración Oren Por La Gente Si Te Comprometiste A orar Por Alguien Como Les Dije La Pasada No Mientas Orar Es Un Ancla Inclusive Aquellas Personas Que De Repente Por Su Lucha Están Confundida Su Ancla No Está Firme Seguramente Tu Oración Va A Ser Que Ellos Vuelvan A Tirar El Ancla De la Oración En Su Vida También Y Empiecen A Buscar Esa Estabilidad Que Necesitan En Los Momentos Difíciles Donde Más Que Nunca Necesitamos Estabilidad Necesitamos Equilibrio Otro Principio Este es Fácil Decirlo Difícil Hacerlo No Tengas Miedo A Las Pruebas Ay Pastor Voy a decir eso Porque soy un hombre Espiritual Y de acá Me voy a ir Levitando Hasta La No Les hablo De mi Trinchera Cuando viene La mala Noticia Y ahí Tengo Que Entender Que No Tengo Tener Miedo A Las Pruebas Y ¿Saben Por qué? No Debemos De Tener Miedo A Las Pruebas Porque Primero Que Nada Son Inevitables Las Pruebas Y La Tormenta En Tu Vida Son Inevitables Por Lo Tanto Si Viviste Miedo A Las Pruebas Vas A Vivir Con Miedo Siempre Porque Siempre Va Haber Pruebas Ya Se Habrá Dando Cuenta ¿Verdad Hermano? ¿Quién Vino A Cristo Para No Tener Más Problemas? Se Equivocó Los Problemas Siempre Van A Estar Las Pruebas Siempre Van A Ni Las Tormentas Van A Azotar El Barco Más Otra Vez Si Sos De Navegar Mucho De Arriesgarte De Jugarte Me Encanta De Emprender De Creer Son Inevitables Así Que No Tengas Miedo A Las Pruebas Porque Si No Vas A Vivir Con Miedo Y Dios Quiere Que Vivamos Con Esperanza Ahora Pero La Biblia Que Dice Romanos Cinco Tres Al Cuatro La Reina Valera 60 Dice Si No Solo Esto Sino Que También Nos Gloriamos En Las Tribulaciones Sabiendo Que La Tribulación Produce Paciencia Y La Paciencia Prueba Y La Prueba Esperanza Y La Esperanza No Avergüenza Porque El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Por El Espíritu Santo Que Nos Fue Dado Hermano Escúcheme Bien Las Pruebas Producen Esperanza Dice Las Pruebas Producen Esperanza Y Las Pruebas No Vienen Para Destruirte Vienen Para Hacerte Más Fuerte Vienen Para Producir Esperanza En Vos Goliat No Vino A Matarle A David Vino A Promocionar A David Cuando David Le Venció A Goliat A Su Problema A Su Tempestad A Su Problema Fue Promocionado Nadie Sabía Que David Existía Hasta Ese Día Tu Problema No Viene Para Matarte Ni Tu Problema Viene Para Destruirte Viene Para Promocionarte A Un Nuevo Nivel De Fe Un Nuevo Nivel De Esperanza De Confianza No Tengas Miedo Paz En Tu Corazón Porque Esa Prueba Va A Producir Una Paciencia Y No Cualquier Paciencia Una Esperanza Que Puede Inspirar A Otros Mostrar En Medio De La Dificultad El Amor De Dios Como Decía Justamente El Salmista El Rey David Y Ya Les Dije La Vez Pasada Salmos 4 Para Que Busquen Después Y En Mis Angustias Me Insiste En Sanchar Dice El Señor En Las Pruebas Fue Donde Dios Le Hizo Crecer A Si El Diablo Manda Situación En Tu Vida Para Destrozar Primero Que Nada Tu Espíritu Y Tu Confianza Y Tu Paz Y Tu Esperanza Pero Dios Dice No Es Ahí Donde Yo Voy A Usar Eso Para Hacerte Crecer Para Hacerte Ensanchar Para Demostrar Quien Soy Yo Y Que Vos Puedas Llevar Luz Mañana A Otros No Tengas Miedo A Las Pruebas Y Si Tienes Ora Cuando Yo Mi Espíritu Oro Pido A la Gente Que Ore Por Mi Leo Su Palabra Lloro En La Presencia De Dios Le Digo Señor Ayúdame No Tengo Que Temer Pero Viene Ese Temor Yo Sé Que Estás En Control Ayúdame Y Ahí Empieza A Llenarme De Su Paz Y En Las Pruebas Me Do Cuenta Que Dios Hace Que Cuando Las Pruebas Terminen Mi Fe Ya No Es La Misma Ya Crece Ya Crece Que Tu Fe Aproveche Cada Prueba Para Anclar Su Esperanza En Dios Y Crecer Y Crecer Otro Principio Jesús Provee Dirección A Tu Vida En Toda Tempestad Y En Cada Tormenta Los Barcos Son Sacudidos De Un Lado A Otro Algunos Marineros Se Apresuran En La Tormenta Y Avientan El Ancla Para Evitar Que El Viento Fuerte Arrase El Barco En La Dirección Incorrecta Lógicamente Permaneciendo Así En Un Lugar Seguro Cuando El Mar Está Turbulento Y Eso Y Se dan Cuenta Hay veces Que No No Tenés Que Avanzar Necesariamente Hay gente Que Estaban Hoy Pasando Una Tormenta En Los Hospitales Y Dicen No Pero Tenés Que Hacer Esto Aquello Espera En En Focate En Esto Hoy Esta Es Tu Lucha Tranquilo Paz 15 Días Paz Esta Sea Tu Lucha Susprende Todo Lo Que Puedes De Tu Agenda Y Hacerlo Y En 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 Tormenta Nosotros Tenemos Una Salida Un Puerto De Salida Y Un Puerto Llegada Pero En Medio De La Tormenta En Medio Del Mar Hay veces Que No Podemos Avanzar Entonces ¿Qué Hacemos? Paramos Hasta Que La Tormenta Baje Tiramos ¿Qué? Nuestra Ancla Paz ¿Contra Quien Está Jugando Carrera? Tranquilo Tira Tu Ancla Ahora Refugiate En Dios Y Él Ahí Te Va A Dar Dirección Ahí Van A Pensar Tranquilo Otro Principio Jesús Provee Estabilidad A Tu Vida Anclar Tu Vida En Jesús Da Estabilidad La Estabilidad Da Descanso A Tu Alma Que Es Lo Que Nos Aflige Es Que Hemos Sido Lanzado A Nadar En Lo Profundo De Lo Que No Conocemos Esto No Conocemos Nadie Sabe Y Como Si No Hay Problemas Ya Te Dan Agenda De Próximas Pandemias Dentro De Ocho Años Y Puede Ser Cierto Puede Ser No Pero A mí No Me Importa Porque Mi Ancla Es El Señor Yo Estoy Seguro En Él Dios Tiene El Control En Serio Dios Tiene El Control Pero Descansar En Dios Significa Ser Incauto No Descansar En Dios Significa Ser Prudente El Sabio Y El Prudente Ven El Peligro Y Se Apartan Dice Salmos Proverbios Palabra de Dios Confío En Dios Pero Me Cuido También Yo Entonces Allí Puedo Ser Coherente Y Decirle A Dios Señor Yo hice Mi Parte Lo Que Ya No Tengo Yo Acceso Queda A Tu Pero Así Hermanos Nuestra Barca Va Cruzando Por Mareas Muy Altas Por Tormentas Muy Fuertes Pero Recuerden Siempre Esto Salmos 34 19 Nunca Te Olvides Algo Que Está Pasando Por Tormentas Complicadas En Tu Vida Salmos 34 19 Dice Muchas Son Las Aflicciones Del Justo Pero De Todas Ellas Le Liberará El Señor Amén Vamos A seguir Enfrentando Tormentas De Todo Tipo En La Vida Tormentas Financieras Tormentas De La Enfermedad Tormentas De Tentaciones Tormentas Emocionales Entre Otras Cosas Más Que Ustedes Sabrán Pero Hay Esperanza Tenemos 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 Como Firme Y Segura Ancla Del Alma Nuestra Esperanza En Cristo Jesús Él Tiene El Control Le Estaba Comentando Hace rato De Jeremías Jeremías 29 11 Nunca Te olvides De esta Promesa Jeremías Fue una Persona Sufrió Muchísimo Pero Miren Cómo Escribía Jeremías Jeremías 33 Por ejemplo Está El Número Telefónico De Dios Ustedes Saben Eso Cualquier Cosa Llámenle Clama A mí Y yo Te Responderé Y te Mostraré Cosas Grandes Ocultas Que Tú No Sabes O sea Dios Está A un Clamor Tuyo Hermano Pero Miren Lo que Dice Jeremías 29 11 Pues Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Dice El Señor Son Planes Para Lo Bueno Y No Para Lo Malo Para Darles Un Futuro Y Una Esperanza La Reina Lea 60 Dice Pues Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Planes De Bien Y No De Mal Para Darles El Fin Que Esperan Dios Es Bueno Dios Nos Ama Dios Nos Bendice Atrévete A Tener Esperanza A Pesar De Las Circunstancias Tan Difíciles Que Vivimos O Viviremos Justamente Le estaba Contando El Profeta Jeremías El Profeta Llorón Se Le Se Reconoce Sufrió Muchísimo Hermanos Inclusive Fue Tidado Hasta De Traicionero Por Su Pueblo Por Solamente Decir La Palabra De Dios Y El Castigo Que Dios Iba Traer Sobre El Pueblo Por Ser Desobediente Fue Tidado De Traicionero Y Él Sufrió Mucho Y Después Tanto Sufrir De Tanta Sección Encarcelado Impresionante Lea la vida Es muy parecida A la de Job Él Se Anima A Hacer Algo Acá Que Yo Le Animo A Ustedes Después De Haber Pasado Tanto Dolor Y De 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 Lamentaciones 3 21 Al 24 Y Con Estos Versículos Vamos A Leer Vamos A Terminar Lamentaciones 3 21 Al 24 Dice Escúcheme Bien No Obstante Dice Aún Me Atrevo A Tener Esperanza A Pesar De Todo Lo Que Estoy Viviendo Me Atrevo A Tener Esperanza Cuando Recuerdo Lo Siguiente Dice El Profeta El Fiel Amor Del Señor Nunca Se Acaba Sus Misericordias Jamás Terminan Grande Su Fidelidad Su Misericordia Son Nuevas Cada Mañana Me Digo El Señor Es Mi Herencia Por Lo Tanto Esperaré En Él A Pesar Del Dolor Jeremia Dice Yo Sé Que Él Es Fiel Que Él Es Bueno Que Su Misericordia Son Para Siempre Que Su Gracia Es Conmigo Yo Confío En El Señor A Pesar De Mi Lucha No Es Sin Mi Lucha A Pesar De Ellas Yo confío Yo Quiero Decirte Ahora Si Estás Mal Si Estás Triste Estás En Circunstancia Difícil Atrévete A Esperar Tira Tu Ancla De La Esperanza Es Duro Nadie Dice Que No Nosotros Lo Vivimos Nosotros Lo Sabemos En Carne Propia Y A Través De Otros También Pero Yo Te Digo Atrévete A Tener Esperanza Que No Te Roben Lo Único Que Te Va Mantener Firme En Medio De Esta Tormenta Esta Tormenta No Va A Ser Corta Ni Va A De Los Vientos Y La Lluvia